Yeah, 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 me paso todo el día pensando en ti, y, y, es que tu recuerdo no me deja vivir, y cuando cae la noche suena el celo y como de costumbre lo contesto, aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto. Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah, pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah. Esta gente me preguntan que soy media maniática, me te le veía como vos que sos una máquina y velo robio, que aguanta cualquier diluvio de Asia, eso no es tinte de farmacia, trabaja, porque ella es donde apunta en caja, y todo eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja. Mami, ya es un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el radio, la vida descuadra, ella no bebe más gran, ella le gusta el rosé en la Mercedes cuadra, la chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora, y está roncando el señorita, esta chamaquita no se limite, ella se cree señora, y conmigo se la desquita. Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah. Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah, yeah, yeah. La baby le mete al cucho, pero si quieres wax, conmigo se viene, cuando tú te vas, pa' hacerte venir, yo tengo el fast pass, hoy te lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que es otra onda, parte de lonta, no me meto redonda, a ti te doy con todas las tongas naturales, Roberto Cabalí, a veces la palí, pero casi siempre puse calima, que nunca me voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me creas, te compraste Gucci, baby, pa' el carajo crees, pa' money, baby, ¿cómo te curas? Pero tú estás grande, estás más dura, te pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Uh, mientras me torturas, uh. Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Mientras me torturas, uh. Y volvemos gastando la canción y nos vemos aquí